Estamos comienzo a este tercer encuentro de ahora es el tiempo, tomamos conciencia que como dije el primer día puede llegar a tener 15 minutos, media hora el último tuvo una hora, el anterior media hora acá vamos a entrar en lo que parte del tema de hoy vamos a hablar del tiempo sagrado, del tiempo circular del tiempo multidimensional que es Aquí y Ahora que muy bien lo explicó Eckhart Tolle en El poder de la hora o sus otros libros lo que aquí si estamos sumando es que además de estar aquí ahora yo me recuerdo una unidad con el todo lo que es y estos son los dos secretos que se me revelaron y estoy experimentándolos como muñequitos de salsa en el aquí y el ahora y en que soy una unidad con el todo lo que es pero estamos develando que es ser una unidad con el todo lo que es y esto fue el tema que di en el encuentro segundo en el encuentro segundo para aquel que escucha ahora les propongo que vayan al anterior es como una analogía que existe como una especie de poesía como muchas octavas que tienen notas Do pero en octavas superiores un piano tiene X cantidad de octavas del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si al otro Do cada uno de los Do es una octava nosotros estamos dándonos cuenta que hay una octava Do que se llama Célula que vibra en una octava Do que se llama Familia y que viva en una octava Do que se llama Planeta Tierra si los chicos pueden realmente portarse como niños si no te invito a que te vayas en este respeto donde yo tengo que entender que yo estoy tocando frecuencias de octavas yo tengo que entender que en la respiración unificada cuando estoy respirando con mi célula estoy respirando la nota Do que se llama Mi Familia mi sistema familiar y la nota Do que se llama Planeta Tierra que tanto la Tierra como la familia como la célula tienen la frecuencia Do de distintas octavas que si yo me hago en armonía con mis células yo me hago en armonía con mi sistema familiar y me hago en armonía con la Tierra si mis células no funcionan bien no tengo una cantidad de información mi mundo familiar me marca un sistema que tengo que sanear y de hecho cuando yo respiro con mi célula estoy alineándome con mi familia y alineándome con la Tierra una persona con problemas de familia va a tener problemas de conexión con Gaia le va a molestar la arena en los pies le va a molestar agarrar barro le va a molestar el ladrido de los perros porque hay una analogía de lo que expliqué en el segundo encuentro esta analogía cuando hacemos la respiración unificada se alinea o sea ¿estoy curando mi célula paralelamente? sí y comenté en el encuentro pasado que mi relación célula tiene una relación macrocósmica que se llama tejido y una relación microcósmica que se llama partícula o sea que yo tengo una relación lineal y una relación como una cruz una relación horizontal y otra vertical yo estoy trabajando una cruz una cruz maya con donde en un costado la célula está trabajando con la partícula y en el otro con el tejido y mi célula es trabajando con mi familia y con Gaia solo con trabajar la célula bueno, ese es el recuerdo de la conciencia de unicidad porque todo está relacionado formando una única trama que es lo que después terminamos viendo como una manta como un dibujo como un conjunto de notas que se transformó en una melodía o un conjunto de palabras que se transforman en una poesía que encierran una intención que encierran un paisaje que encierran como aquellas hoy no existe esto mucho en su momento era orquesta en re menor orquesta en vima o sea, hay tonalidades que abarcan ese tono de esa ópera o de ese movimiento musical en re menor y siempre dice ¿cuál está tu voz? ¿vieron que los que dicen sol? entonces hay acordes que desde ahí la voz da y se crean armónicos lo que estamos haciendo nosotros es hacer un estudio experimental de crear armónicos con el todo lo que es Pitágoro lo llamó la sinfonía cósmica la melodía cósmica encontrarnos con esa melodía se llama conciencia y unicida conciencia búdica conciencia crística llegar a esta conciencia se lo llamó samadhi se lo llamó satori se lo llamó éxtasis se lo llamó experiencia expansiva y se puede medir en neurociencia como el cerebro se ilumina todo en la frecuencia teta delta se puede medir en la sangre predomina el elemento alcalino o sea que solo voy a comer alcalinidad voy a dejar el ácido y va a aparecer en sangre un elemento extraordinario dos uno está en el timo que se llama endorfina y vamos a estar contentos casi que nos va a decir este cero no no es un estado ¿saben lo que es llegar a un estado natural de esto? es el objetivo se logra con la reconexión de todos mis cuerpos con la reconexión de todas mis realidades sin ningún artificio externo ni ceremonia ni ritual ni mantra es un estado de conciencia expandido que hacia ahí vamos y claro esto ocurre cuando me recuerdo que soy una unidad con el todo lo que es y voy a ir solo dejándose de lado lo que hablamos en el encuentro de ayer comida ácida cigarrillo acá no hay que dejar nada pero sí hay que saber qué quiero hacer de mi vida quiero realmente tener un camino espiritual o me quedo haciendo partes separadas cachitos de acá cachitos de allá un frankenstein donde hago el mantra on junto con el on man y padme hun y son cosas distintas de camino distinto que lo que hemos hecho de verdad fue un cambalache pero no de la nueva era la biblia al lado del calefón una ensalada energética o no será el tiempo donde gracias a todas esas búsquedas hoy llegamos al fruto donde todos vamos a llegar que es la conciencia expandida que tiene por ejemplo el nombre de la amorosidad de la fraternidad de la libertad de la creatividad de ser poetas en el arte de vivir en el arte de amar en el arte de hablar y en el arte de callar y estos son los tiempos que se logra cuando se reconectan estas realidades no hay que hacer más nada digo siempre hay que ser y ir aceptando partes en mí que me van a decir pero yo del hijo pero yo soy yo y vamos a ver hoy que eso es el famoso ego el ego es innatamente una visión desvirtuada de la realidad por lo tanto el ego yo expliqué que está en la cuarta dimensión se llama yo y es una larva comparada con la conciencia de unicidad es una larva es una energía que se mete grupalmente individualmente es el yo es el ego hoy vamos a hablar de esto para que demos un salto cuántico a un nuevo concepto del ego pero para eso tenemos que bailar con el ego y dejarnos de joder de criticarlo tanto en mí o en el otro que el ego que el ego que cosas tenés un ego vamos a hablar hoy de ese tema en esta conciencia de reconexión yo cuando estoy respirando con la célula estoy respirando con la partícula estoy respirando con el tejido pero a su vez como todo se espeja en todo un tejido a su vez es una unidad que está conectada con mis ancestros y está conectada con las moléculas y está conectada con esta galá con el sistema solar quiere decir cuando yo estoy trabajando con una célula ya se está reconectando con mi tejido ya se está conectando con un sistema que se llama planeta tierra dentro de un sistema que se llama sistema solar y dentro de un sistema muy sutil que se llama el mundo de las partículas obvio que en el primer sistema está el cuerpo físico en el segundo sistema está el cuerpo emocional en el tercer sistema está el cuerpo mental en el cuarto está el sistema espiritual como es arriba es abajo como es en los costados es en el centro y abarcamos siete dimensiones que es cuando nosotros evocamos los mayas al norte sur este oeste abajo arriba y adentro y se reconecta también hay cuerpos y también hay dimensiones que poco a poco les iré compartiendo solo con hacer la respiración unificada sí y aquellas partes mías que veo que están doloridas desconectadas como demasiado harina o tomo mucho alcohol esta práctica la reconecta pero nosotros hemos creído en un ego rector que es el ego espiritual es el que las corrientes espirituales en la dualidad impuso como lo bueno y lo malo lo que se debe y no esto ofende a Dios y eso es un juego que no existió más que nuestro pensar es crear no existe el ego más que como una creencia larva que tenemos que luchar contra él para ser más que nadie o para que espiritualmente decir quién está preparado o no en una espiritualidad dual que ya terminó yo siempre digo que bendito sea pero ya pasó ya pasó el jardín de infante la salita verde roja amarilla la primaria la secundaria el polimodal la universidad y hasta la maestría y ya está y ahora tenemos 22 años ya 21 estamos cumpliendo vamos por los 22 ya empezamos a transitarlo y esto tiene que ver con un proceso donde yo tengo que entender que todas las dimensiones están conectadas con todas la tercera dimensión que existe que sería la del átomo está conectada con el mundo de los órganos y está conectada con el mundo de las galaxias vale decir Eduardo que cuando yo me conecto a todas estas partes podemos recién ahí poder decir que un ser extraterrestre no es extraterrestre es un hermano es un par mientras yo estoy dividido divide y reinarás yo estoy en la enfermedad de la desvirtuación de la realidad y cuando yo me reconecto va a ocurrir tantas cosas que ni sospechábamos porque hasta ahora estábamos en el fruto de esa larva que se llama enfermedades físicas enfermedades políticas sociales y económicas el cual cuando yo llevo la atención a la enfermedad el árbol me tapa el bosque el recordar que eso es pues que hay que hacer nada solo ser el hacer se hace solo porque entramos en otra conexión multidimensional de realidades que empiezan a alinearse a armonizarse y empiezo a que cual es el fundamento de la conciencia de unicidad recordar empiezo a recordar y empiezo a recordar mis células y empiezan a recordar mis partículas y empiezan a recordar mis vidas paralelas porque si voy a un territorio más profundo en los niveles subatómicos yo entro en este universo pero también entro en todos mis ancestros ya no mis capullos de alma y la humanidad o sea que cuando yo estoy haciendo la respiración unificada yo estoy reconectando todas estas realidades y recordando quien soy como una sola fuerza como un solo poder estoy sanando porque cuando yo me conecté con el planeta tierra cuando me conecto con la célula estoy conectándome con los cuatro elementos y los reinos por lo tanto estoy conectándome con todas las esencias florales todas las esencias de gema todas las esencias cuando yo estoy respirando con la tierra y el universo va a saber con qué frecuencia al inhalar yo voy a atraer más allá de una gotita esto es de a poco o sea que yo estoy respirando con esa flor que me dieron y tomo gotitas sí cuando respiras en unicidad con el todo lo que es te estás conectando con el logo planetario te estás conectando con el logo sistema solar te estás conectando con el logo galáctico y con la monada o el logo del universo y te estás conectando con todas nuestras multirealidades y vidas paralelas a la vez a la vez y este tiempo de reconexión porque esto está pasando y se está formando una masa crítica cada vez son más personas que están haciendo la respiración unificada y de hecho yo haberlos abrazado y conocido lo hago yo por ustedes porque somos uno porque al conectarme con toda una humanidad me estoy conectando con los que conozco y no conozco toda la humanidad está despertando y ahora es tiempo de dar a luz esa nueva luz la nueva luz se llama conciencia y unicidad y este es el remedio y la enfermedad se transformó en camino sagrado y viene solo la realidad de la comunidad y va a venir solo el rejuvenecimiento celular y va a venir solo porque los sistemas que estaban separados como compartimientos estancos hay como vasos comunicantes muy inconscientes los vasos comunicantes son las partículas las moléculas los átomos los universos subatómicos infinitos las fotos que están sacando la fotografía y los tiempos son otros como hay un tiempo para la digestión es muy distinto digerir la comida que comí a digerir el aire que respiro que tarda segundos en digerir y mandarlo a la sangre y que la sangre tome el anímido carbónico los radicales libres para que el hígado entonces hay un tiempo de hígado hay un tiempo de gestión hay un tiempo de aparato circulatorio hay un tiempo para hacer pichicaca hay un tiempo de depuración hay un tiempo de 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 cómo funcionan mis huesos mis células y esos tiempos se están reconectando por lo tanto el tiempo lineal de lo que creo que es mi realidad reloj día sábado trabajar hasta el mediodía día domingo descansar los lunes son igual a todos los lunes el programa del lunes igual al programa de todos los lunes el programa del martes igual al programa de todos los martes todos vivimos un único lunes eso que está estancado empieza a moverse y obvio van a aparecer otros tiempos tiempos sagrados y sutiles ahora ¿quién es el que tiene detenido esto? esa desvirtuación ¿cómo se llama en nosotros esa desvirtuación de la realidad? yo yo igual a larva o a péndulo un gran péndulo esto lo expliqué en detrás de la trama ¿cómo está formado el yo? les pido que aquellos que me escuchan por primera vez vayan a detrás de la trama que es la charla anterior de hecho vayan desde la son seis series con esta más mucho del viaje sagrado pero estoy cada vez más hilando fino porque hilar fino significa aquí el avatar de la síntesis la conciencia de síntesis más síntesis hay más conocimiento hay más todo tiene que ver con todo y todo es ahora va a ir pasando cosas con sus tiempos internos va a llegar un momento que los tiempos van a ser comparado con lo que es el mundo el mundo va a ser ruidoso el mundo me va a empujar y voy a querer salir del mundo muchos de nosotros en capilla hemos salido del sistema de reloj de entrada de dinero cuánto tienes cuánto vales de acumular de acumular y le quito al otro lo que yo tengo de más yo esto lo he charlado para que venga en su momento el paso siguiente es el trueque sagrado y después doy porque doy no hace falta ni que me dé que es un poco la de feria gratis que están haciendo ferigratis la gratis feria ese es mayor que el trueque porque acá es doy porque como la rosa que no hace falta que haya una nariz perfuma porque sí no más porque sí y eso va a surgir en un modo de ser que se llama soy que ese soy es el nuevo hacer el hacer el hacer viene solo y este tiempo es extraño y les voy a compartir algo nosotros vamos a ir saliendo de esos tiempos tiempos de hijo tiempos que se llama joven o viejo tiempos que se llama septenario primero siete años tiempos que se llama calendario maya tiempos que se llama revolución solar tiempos que se llama los tiempos sagrados de una religión se van a romper todos porque vamos a estar en el tiempo de la hora en el tiempo de la hora no importa lo que va a pasar de aquí a mañana o en el 2012 porque se trascendió la ansiedad del tiempo lineal y va a aparecer un único y verdadero tiempo que es aquí ahora y vamos a darnos ese tiempo y ese tiempo lo va está emparentado con el silencio más que con los cantos devocionales ese canto interior está emparentado con lo natural ese tiempo interior está emparentado con con un nuevo tiempo interno para pintar un nuevo tiempo interno que se va a alinear con tiempos multidimensionales donde no hay nada que hacer son tiempos que visto desde afuera parece ensimismamiento y visto desde nuestra propia autocomparación de la dualidad parece que estamos volviéndonos locos a algunos les va a pasar a otros ya nos pasó otros lo estamos pasando otros ya los pasamos entonces en el 2017 es que cuando uno entra en este nuevo tiempo no hay más tiempo yo puedo estar una eternidad en la tierra si encarno no encarno no hay más que sigue solo ahora es difícil de explicar esto entonces el tiempo de la ascensión es un tiempo que no es ni el 2012 ni dentro de tres años ni si haces tal deber es conciencia de unicidad y esto puede ocurrir en un instante pero mientras estén mis condicionamientos de separatividad mi separatividad del otro llamado iniciado de tal grado o discípulo de tal maestro yo estoy en un compartimiento estanco en un sistema y acá se van a romper entonces gurúes ritos ceremonias y todo esto al ego le molesta porque hemos creado un ego esquizofrénico bipolar en uno el ego tengo que salir del ego y en otro el ego dice pará 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 date tiempo y todo hay tiempo acá hay que romper todo el yo el ego es el tema que voy a tocar ahora de aquí en más no existe más el ego es al que espada mata espada muere el ego es cuando Jesús dijo no resistáis al mal no hay ego bueno ni malo no hay ego hay respeto absoluto y amoroso de mi propio tiempo sagrado nadie tiene por qué decirme lo que debo o no debo hacer que alguien me explique lo que ocurre como causa y efecto si como harina yo voy a darme mi tiempo para dejar de consumirla ese tiempo que me lo va a dar mi reconexión con el uno no hay dogma no hay fórmula ni médico ni cursos de cocina ni cursos de hay un profundísimo trabajo interno que solo viene cuando les quito el ego de la envidia el ego de los celos el ego de comer carne el ego y quiero compartirle algo el ego que ve egos en los otros son espejos propios estoy hablando de mí ya sea en esta realidad o en una realidad paralela les comenté el primer día ver la paja del ojo ajeno se llama ver el ego del otro o decirle al otro que tiene el ego de la importancia personal o Eduardo habla mucho de sí tiene ego yo soy libre lo que tienen los egos que ven mis egos es envidia de mi libertad y a quien le jode un arrogante otro arrogante y a quien le jode un intolerante espejo otro intolerante entonces cuando salga ver el ego del otro o me vea como ego lo siento perdón gracias pero hasta aquí llegaste y dancemos con el ego y dancemos con la culpa y dancemos con el debería ser dancemos la danza del te amo lo siento perdón gracias hay que empezar con nosotros mismos a retirar lo que debería o no debería ser hasta ahora fue bueno porque mantuvo más o menos este manicomio organizadamente pero estamos yéndonos del manicomio y las reglas del manicomio que son los remedios para dopar a la gente con la televisión o con todas las formas de dopar que tenemos para separarnos para que el árbol no nos deje ver la conciencia de unicidad no hace falta esa regla dentro del manicomio porque salimos del manicomio dejamos de ser normales para ser naturales entonces no hay más ego ni concepto de ego y uy en estos tiempos alguien que vive por Brasil que el ego que el ego que la fuerza del mal chicos era la noche oscura del alma y que ahí está el anticristo y acá está el cristo el que hablaba la paja del ojo ajeno estaba hablando de sí pero cuando demasiado y me ocupo del otro no meto la mierda en mí para bailar con la danza cuáles son los tiempos de sanación los propios qué es lo que tengo que hacer o no hacer no escuchen a nadie yo te estoy diciendo que si vos tenés un trabajo interno solo no tenés que pelearte ni con Edu que te diga que la harina que el porro no me escuchen desde ahí soy más que eso soy vos escuchá tu tiempo sagrado no hay tiempos reales porque vos sos tu verdad respetá tu verdad respetá tu verdad de que primero no te mires más con egos y segundo cada vez que lo ves en otro lo siento perdón gracias te amo cada vez que hablamos de terceros no es cuestión de no hablar de otro es cuestión de darme cuenta que no existe el otro Hoponopono Eduardo Ontiveros vino a Capilla del Monte primer encuentro de acá que me conocieron afuera no hay nadie afuera es un espejo de lo que está dentro los que me conocen recién ahora escuchen de Hoponopono a Respiración Unificada y ahí viene la reconexión no existe más el ego y en última instancia esa pesa que pesaba que me resistía que tengo que no tengo que fumar que tengo que no tengo que coger o que tengo que no tengo que coger con un par de mismo sexo terminó como ego y empieza como viaje sagrado pero nos teníamos miedo y el miedo es duda y el miedo se para y lo que no se para no es lo que nos se para no es es ismo y todo ismo crea abismo y este es un tiempo de reconexión no de frayes ejemplos para los demás es del frayes ejemplos para mí mismo y en esa barra de la circunstancia en esa resistencia que se llamaba ego yo adquirí la fuerza cuando uno va a hacer pesa esa resistencia no te saca músculo y te hace más lindo eso fue el ego materia prima materia sagrada el plomo que se transforma en oro por favor hagan alguna ceremonia de perdón al ego concíliense en perdón lo siento gracias te amo porque si no no sale el jardín del amado con sus flores más exóticas a punto de descubrirse un jamás vivido nuevo jardín no hay ego pero lo dice un maestro era maestro de la dualidad era necesario gracias a ese maestro llegaste acá y si no te gusta lo que yo digo mira que sencillo a mí me importa tres carajos que me aceptes o no a mí me importa que te aceptes vos con vos a mí no me importa tres carajos lo que opinen de mí y ni me importa tres carajos lo que opino del otro solo materia prima para encontrarme conmigo es un paradigma raro lo que estoy explicando sobre todo el que me explica por primera vez como entonces el pecado pecado significaba a pie quebrado caerse no no poder levantarse no infierno eterno ni paraíso eterno que aburrido estar ahí con la túnica y el arpa ni paja te puedes hacer es mejor el infierno que por lo menos hay todo esto es un concepto Eduardo es del antiguo al nuevo paradigma el que me escucha por primera vez soy fuerte soy hereje y si hereje significa ser pensar por uno mismo y no por la mayoría soy hereje este es un nuevo paradigma si se llama libertad interior este es el paradigma que proponía Thomas Bohr en la utopía este es el paradigma de las canciones de los chicos este es el paradigma de José Ingeniero este es el paradigma de muchos filósofos que a través del arte decían estas cosas de José Mármol este es el paradigma de Rubén Darío es el paradigma de los jamás vividos es el paradigma de la hermandad es el paradigma de un paradigma donde la utopía se vuelve realidad y ahora es el tiempo de esa realidad y el secreto está en la conciencia de unicidad que tengo que hacer que no tengo que hacer has venido a mal puerto yo no soy nadie para aconsejar pero yo te puedo comentar como la sanación viene de adentro para afuera si te doy esto que todo está conectado con todo yo lo llamé respiración unificada voces unificadas que en realidad es un truco o digo que hay que hacerlo toda la vida es un truco es esa astilla que saca la otra y se tira las dos hasta encontrarme con quien soy y quería aclarar hoy porque ayer terminé y seguía hoy todo sigue todo es un ustedes ven yo hice seis charlas hice una sola lo que pasa que es una unidad un cuerpo que se va concientizando que somos mi unidad no se llama Eduardo mi unidad se llama mis amigos mi unidad se llama capullo de alma mi unidad se llama humanidad mi unidad se llama todo lo que es y viene solo va a venir sola la inspiración va a venir solo lo que tengo que hacer porque primero soy luego viene el hacer y es más el universo es tan inteligente que sabía lo que iba a ocurrir después que el huevo que el espermatozoide y el óvulo ya sabía lo que iba a pasar generar un hijo ya está todo hecho es cuestión ahora de quitar todos esos condicionamientos de lo que debería ser o no el ego el que mide las reglas las mediciones las balanzas no hay más medida esta es la nueva medida no hay más techos no hay más pisos no hay más paredes no hay más cielo de la tierra ni tierra pachamama hay un todo lo que es el cual en bello bello acto de amor con el todo lo que es cuando hago la respiración unificada que llamé la del jardín del amado que cuando inhalo el todo lo que es me exhala y me penetra me hace el amor penetrarme yo cuando exhalo lo penetro hasta llegar a una respiración unificada ahí estamos haciendo el amor ahí estamos generando vida ahí aparece la conciencia unificada ahí aparece lo jamás vivido ahora ayer comenté que duerme esa conexión a nivel de lo que llamé suicidio inconsciente pero yo no estoy retando yo no estoy diciendo lo que tienen que hacer yo estoy comentando yo estoy comentando como es tener un hijo yo estoy comentando como es gozar del sexo yo estoy comentándoles como es gozar de la vida hacerle el amor ahora vos haces lo que quieras si estoy comentando como son los parámetros de este manicomio llamado humanidad organizados dopados o como es salir del manicomio y no te lo puedo contar yo te invito a que vos te invites vos tenés que parirte vos tenés que embarazarte vos tenés que pasar el canal de parto vos tenés que ser el partero que te tenés que recibir y vos tenés que ser la madre que le da la teta a ese niño estamos en este tiempo del parto planetario y los tiempos ya son de ustedes y lo que tienen que trabajar es la conciencia de unicidad lo demás se da por añadidura esa es la promesa busca el reino busca el reino de los cielos conciencia de unicidad y lo demás lo demás es la economía lo demás es un cuerpo que rejuvenece y no se enferma más lo demás es una comunidad no hay pautas en esta comunidad que van a ser que las señales traen personajes que se van juntando que me animo a poner guita que se anima a darme un terreno que se animan a venir a construir esto es algo que se da solo es un hacer no hay pautas esa es mi pauta es lo que sienten y que nadie les diga cómo gozar qué pensar qué sentir la palabra prohibición debe de prohibirse como un espejo que se mira a sí mismo y estalla y después sean ustedes sean ustedes enamórense de ustedes cuídense porque las fueras son ustedes van a cuidar a la afuera es por añadidura no hay más miedo si quieren no hay más prohibición si quieren pero no es tiempo para hacernos los pelotudos no sé en cuántos idiomas escucharán en Venezuela como si era boludo pelotudo imbécil tonto tontito basta ya somos adultos pero voy a dar mi proceso de tiempo y claro que sí honro tu viaje te acepto como sos sos mi espejo cómo no te voy a aceptar si tengo que aceptar mi proceso cómo no te voy a aceptar el tuyo ah el mío sí el tuyo no están desconectadas la realidad vengo reciclado con esto ahora es el tiempo y ahora es el tiempo de muchas cosas y ahora es el tiempo de verdaderamente gozar es un tiempo de cibaritas es un tiempo de exquisitos porque la persona que realmente se está encontrando consigo mismo se está encontrando con el prójimo su espejo y el prójimo después toma forma de una humanidad y el prójimo toma forma de una relación hermosa con Gaia y el prójimo va a ser después hermandades galácticas pero mientras tanto no puedo y cuando hablo de hermandades galácticas es muy probable que hable de hermandades dimensionales y es muy probable que un día descubramos que las hadas eran extraterrestres y los duendes también y los delfines también y los dragones también y que están en otras realidades y seguramente estamos a punto de conectar todas las dimensiones y ya estamos pudiendo hablar con hadas a no ser que no lo creas también tenés el permiso de que te asuste estas cosas que lo sutil nos asuste tenemos derecho a asustarnos tenemos derecho a mutarnos pero no más a que la sala de inquisición tome partido en este juego nuevo el juego de la unicidad es el juego del perdón no a mi perdón ¿me perdonas? es el juego de conciliación con la vida entonces te vas a conciliar con la nutriente te vas a conciliar con el vecino se va a formar sola la comunidad pero yo tengo que trabajar sobre mí si hay un elemento fundamental el 21 de diciembre del 2012 para tomar una fecha que es planetaria es estén con ustedes a solas es cuando el uno se encuentra con uno y con el uno no se encuentre con grupos porque van a limitar al uno encuéntrense con el uno y esto se hace en noble silencio es muy sagrado el tiempo que estamos viviendo es una sagra que marca un montón de libros sagrados un antes y un después no me importa si lo dicen los maoríes no me importa si lo dicen los mayas no me importa si lo dijo fulano de tal o mengano para no dar nombres y no ofender a nadie porque no soy un tipo que ofende porque me ofendo porque lo que lo hago al otro me lo estoy haciendo a mí en tres minutos los voy a ver en tres días o en tres vidas o en tres meses dime cómo tratas te diré cómo te tratarán si esto es un espejo si no hay nadie ya lo expliqué todo estoy explicando todos los talleres que hice los encuentro yo los llamo talleres porque estamos trabajando curso no lo llamo pero ustedes están haciendo su propio surco no curso impronta ustedes están recordando de esto les quería hablar hoy de que hoy retiremos al ego porque si no lo de ayer no me lo entendía y respetemos que hay un tiempo que si yo tengo que estar en este ahora hasta el año 2840 en ese estado de ahora ni lo voy a notar olvidémonos del tiempo esto es un proceso silencioso se creó silenciosamente el cerro Uritorco se creó silenciosamente los reinos que rodean esta parte después viene el hombre y lo saca lo pone lo siembra pero no se falta que hubo algún hombre sembrando el Amazonas esto es natural el hombre va a mimetizarse con la naturaleza dentro de poco en las casas que haga en el modo de vestir con productos naturales con teñidos naturales ahí la kombucha yo conocí gente que trabajaba la kombucha y crecía lo secaban y hacían suelas y bordaban sus zapatos con lanas de oveja al crochet y se hacían zapatos naturales con la kombucha que era más dura que no sé cómo se pone dura o sea todo está a nuestra disposición el hombre perdió esa conexión con la vida no con la tierra es más acá tenemos la memoria de un universo ¿qué te pasa? me olvidé ¿viste? de formación de la realidad estoy recordando ¿viste? te estás reconectando o sea que y yo no sé cómo explicarle que solo recordarme que soy una unidad cuando camino y digo soy uno con el uno mi sentir es uno pero Eduardo y yo dije que esto es tan sencillo que es difícil siempre lo digo pero ya está y no porque lucho porque mi ego porque voy alcohólico ozónimo está muy bien al que necesite ir alcohólico ozónimo pero de aquí en más adentro tuyo está tu reconexión no tenés que ir a ningún lugar no tenés que seguir la orden de nadie no tiene que decir en mi casa no entra ya está tu casa va a entrar el que tengas que aprender no es porque o tiene fer piojo o no baña el nene o fuma por eso es del antiguo paradigma eso es no darme una oportunidad bueno y eso se traduce en un sentimiento que es el amor entonces no es un dogma es de verdad y es un dar como un perfume que no lo vendo ven que lo sagrado no se puede vender ven que lo que te venden sagrado te están vendiendo mentira ven que tu miedo económico es más poderoso que lo que vendes no es que estoy en contra de nada estoy mostrando lo que ocurre y soy desde un lugar que no tengo ego fray ejemplo porque soy un tipo fray ejemplo yo comparto mi vida comparto mi conocimiento te lo comparto cuando te estoy hablando de un vecino y estoy hablándote de vos para que no tengas vergüenza de que ya me di cuenta de algo porque llega un momento que todo se sabe como voy a saber si me está picando una abeja acá el resto de mi cuerpo si soy una unidad con la vida si una mano lava la otra y la dos lavan la cara eso es somos una unidad si te está doliendo algo a vos yo me doy cuenta cuando entras y salís no tengo que preguntarte nada tengo solo que respirarte o llegado el momento de tocarte un poquito la mano y no me tenés que decir nada el ego curioso quiere saber no tengo que saber nada simplemente está creciendo y si no puede esta mano lava la otra ¿pa' ser que la dos van a lavar la cara de un planeta? no se faltan las anécdotas estamos trascendiendo las anécdotas no se falta saber quién fue Eduardo a quién ama Eduardo o con quién se acuesta o no Eduardo digo Eduardo digo ustedes a quién le interesa lo que hagamos en un cuarto a quién le interesa que me digan si se debe o no se debe la sexualidad de quién qué buenos tiempos lo que estamos viviendo qué hermosos tiempos que aparezca una Florencia de la B qué hermosos tiempos que además adopta un niño y qué hermosos tiempos ver el ridículo que no se da cuenta que la homofobia es enfermedad y no la homosexualidad porque patológicamente en psicología la homosexualidad no es patológico la homofobia sí tampoco es mala la homofobia lo esperaremos lo respiraremos y digo esto como digo no es malo nada ni el homofóbico pero te cuento pero está separado desvirtuado entonces toda desvirtuación tiene condenación tiene sala de inquisición y por algo natural la conciencionicidad no tiene masa la inquisición tiene el te ayudo a levantarte no, te caíste aquellos libres de culpa que tiran la primer piedra no lo entendimos se siguió lapidando políticamente religiosamente esa religión lapidó a quien no sería a ese personaje de amor ahora está mal ¿qué hago? me pongo contra esas esas eclesias no las respiro eran esas partes de mí que estaban olvidadas de mí porque no las veía porque tenía punto ciego ya no me importa y las espero el tiempo que sea y no me interesa que me cuente su viaje sagrado pero si un día lo quiere compartir lo voy a escuchar no voy a opinar y quedó en mí yo siempre digo que hay gente que en el dolor necesita hablar su dolor pero ojo el que pone la oreja quedó ahí el problema no es al que le duele es al que pone la oreja y sigue el rumor acá no hay problema de decir no me gusta me duele o estoy viviendo como me escribió una persona hoy tengo un amante lo amo me genera vida pero tengo hijo que Eduardo no sé estoy dándole esta charla yo no sé yo te pido que respires en la unicidad yo no lo sé es tu juego y seguro todos ganan y seguro todos ganan lo único que te puedo dar es respiración unificada no doy consejos años tratando de ni crear sistemas de verdades de la curación de un paciente mi trabajo como terapeuta era darme cuenta lo limitante que era pero en ese momento ese tipo de terapia ciertas personas lo necesitan como sacar a alguien rescatarlo de un alcoholismo que se está por suicidar hay que darle una mano hay que acariciarlo hay que mimarlo pero no pisarlo no pisotearlo pie quebrado significa caerse no no poder levantarse y que hacemos los demás la pidamos bueno todo esto tenemos que reverlo y tomo lo cristiano porque hablo a una cultura cristiana puedo hablarlo de lo musulmán la rigidez musulmana de la mujer es nadie muy lindo todo hagamos en los días que ayuno todo esto pero cuando se trata de ver la visión de la gente de sufí la mina es nadie a esta altura y después ahora vamos ahora vamos entonces cuando yo digo si vos estás conectándote con una unicidad y estás diciendo que yo soy el que me salvo el grupo este es el que se salva van a venir las naves porque hay una lucha lo siento perdón gracias esa parte es mía yo estoy viendo ahí ahí me estoy viendo yo y eso es lo que trabajo a la madrugada ¿por qué trabajas? ¿trabajas mucho tiempo vos la respiración y fijada? yo no trabajo un tiempo reloj yo trabajo lo que siento que porque yo ya mi cuerpo lo tengo muy refinado no es casual que tenga un pedo atravesado está pasándome algo que no te puedo ver entonces yo cuando respiro y me conecto con la selva con el aparato digestivo me estoy conectando con las moléculas microcósmicamente me estoy conectando esto lo expliqué en el encuentro anterior y llego a Soy y digo llave de luz porque tengo un código se me devela todo se me devela porque tenía el pedito atravesado porque tengo problemas de digestión o porque mi hígado grita y voy más allá de los remedios porque a veces los remedios lo único que hace hablamos ayer con vos Estelita es es anestesiar tapar el síntoma y a veces para ayudar a alguien que está en otra tengo un día que decirme ¿qué hago? ¿sigo escuchando o le digo hasta aquí llegué? y pero si llega un momento que vos decís yo elijo porque cuando yo elijo ser bueno y voy a alguien que impone que dice que la realidad es así y yo no le digo para, para es tu verdad y la verdad venir acá a escuchar esto para mí es matar el tiempo y como yo no mato muto no voy a seguir viniendo eso es digno se habla en la cara no se habla con la otra amiga que me tiene las pelotas llenas porque toca el tema X y me hago cargo yo cuando sané mis frecuencias bajas elijo no frecuentarlas no le doy la espalda no me enojo no la juzgo no la condeno no la elijo porque ejerzo el libre albedrío porque soy maduro lo puedo esperar pero hay un momento que la frecuencia entonces nos vamos a ir encontrando pero a lo mejor lo encuentro allá adelante dentro de tres años porque no le digo está dormido no digo no se salva no digo no lo vienen a buscar las naves digo lo espero pero con óptima distancia yo siempre digo yo voy a estar al lado de gente que tira mierda pero hasta donde llega la mierda un paso antes yo no juego los juegos que juegan los que yo no quiero jugar pero lo hablo no me hago el tonto no dejo de llamar yo lo hablo yo he tenido experiencias que después de muchos años que me vuelvo a encontrar casualmente el sábado este donde muy claramente dijimos nos damos un noble silencio no dijimos tengo un odio a puta que te pasa nos damos un noble silencio vamos a tomar una distancia y ese noble silencio hoy me encuentro con un par ya me encontré algo concreto entonces no tengo ni por qué enojarme simplemente elijo y me tiene que respetar ahora si no me entiende me basta que me respete yo yo lo voy a intentar una vez un diálogo dos diálogos llega un momento que no hay persona que no quiere escuchar y bueno todo esto era hay que ser bueno hay que poner treinta veces la mejilla yo creo perdón si que me haces acordar a varias personas y es tan hermoso muchas cosas hay que tener atención en este tramo del camino si porque hay que ir cambiando las formas se va madurando me permites ir cambiando las formas evolucionando con todo lo que estamos sintiendo para ir cambiando las formas de transmitir y de compartir ya no tanto es decir no tanto monólogo sino ir dejando los espacios de interrelación una cosita mermar un poco el ritmo mental a través de la palabra mermar un poco la inteligencia que es capaz de improvisar palabras coherentes inclusive mermarlo por favor mermarlo un poquito por una sanidad muy grande de tu corazón y de tu confianza lo otro en el día cada uno lo hace nosotros tenemos tradiciones de estar juntos y de ser alegres juntos los que la primera palabra nosotros cuando vamos los santiagueños a bailar los santiagueños vamos siempre juntos bailando muchos no vamos al baile muy raro que vayamos solos si vamos solos vamos a encontrar ya con la vida claro y entonces el 12 por ahí están no porque nos digan sino porque es nuestra tradición de celebrar juntos ¿entiendes? no solito porque me han dicho que yo esté solo yo lo voy a festejar con muchos amigos porque es nuestra tradición bella y es realmente hermoso compartir con un abrazo porque estamos vibrando y termino este momentito vos tenés que hacerlo solo no todos solo sí y reemplazarme pero estoy cerca tuyo puedes estar cerca a mí obvio por eso hablábamos de que se puede hablar desde un doble silencio una distancia estamos todos hoy es el tiempo de todos el uno es todos y todos reconocemos esa maravillosa onda vida que somos cada uno pero en el todo y eso es una maravilla hermano entonces yo diría no acepto perdón si no lo vivan en grupo vivan a cada un solo no lo acepto perdón no no pero cuando dos personas se cuidan yo estoy cuidando al otro tomando una distancia estamos bailando juntos muy bien porque me está cuidando de su proceso de meterse para adentro es bueno nada más pero estuvimos danzando juntos en el momento que cuando uno dice ahora vuelvo porque necesitaba una cuarentena porque si no te infectaba con mi con mi toxicidad y esta persona me está cuidando a mí yo a la ella claro porque el destiempo de alegrarnos nos han separado mucho si claro que si yo sentí con esto que estás comentando vos que estos 7 años que no me vi con este personaje estuve siempre juntos nos cuidamos uno del otro de una infección que contagiaba y que intoxicaba y estuve siempre danzando con este personaje y ahora te imaginas lo que voy a danzar todo lo que no dancé o sea que la danza está y a veces en la danza hay gente que necesita tomarse ese tiempo pero no que se aparta del resto sino que se integra a su propio encuentro para integrarse mejor con el resto para venir como es como con una danza nueva una nueva danza si es un tiempo de todos pero en ese tiempo de todos algunos están en la panza otros están esperando afuera vamos a bailar entre todos pero hay distintos tiempos que hay que también respetarlo si no es un hormiguero y esto es más que un hormiguero o un panal de abejas es un trabajo recién yo siento que estamos por ser humanos hasta ahora somos hombres y mujeres estamos humanizándonos y este es el tiempo este es el tiempo de esas flores bueno para lo que estábamos charlando acá y este esto es un poco el tema de hoy este es el tema de hoy iba a tocar el encuentro de mañana es el trabajo de la respiración unificada donde vamos a ir conectando las células con planeta y familia vamos a ir haciendo un tejido de autosanación y ocurren cosas ocurren sanaciones si yo comenté que la sanación cura la curación no sana uno se puede curar del hígado tomando hierbitas pero pero no me di cuenta que tengo mucho enojo cuando yo sano el enojo si se cura el hígado estamos viendo esas sutilezas que hacen que el hígado por más que coma bien me ataca tengo enojos entonces toda esta respiración unificada no importando bien dónde va qué reconecta esa gran danza todos nos juntamos todos somos uno el mundo maya de los kiché xa o hum somos uno también tiene otra traducción hombre o mujer nuevos quinto sol así ahí estamos damos por terminado el encuentro de hoy pero vamos a escuchar vamos a escuchar algún poema doy terminada esta grabación y seguimos nos seguimos compartiendo hasta el próximo ahora hasta el próximo ahora hasta el próximo ahora